En 2017 se formó la banda mexicana Efelante, con impresionantes shows en vivo, coloridas actuaciones y una energía avasalladora, rápidamente lograron posicionarse como una de las bandas emergentes más interesantes a nivel nacional. Bienvenidos a Dunau Podcast, un punto de reunión para personas con curiosidad infinita, en búsqueda de nuevas respuestas a las preguntas de todos los días. Para conocer ese 1% de todas las cosas que no sabemos. Formar criterios disruptivos que nos permitan cambiar el mundo. Escuchar diferentes puntos de vista y reconfigurar nuestras opiniones. Yo no soy Andrés Ayub. Y yo no soy Oscar de Santiago. Únete a la tribu de curiosos infinitos. Enciende tu mente en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dunau Podcast. Hoy tenemos un episodio más para todos ustedes. Estoy aquí, como siempre, con mi amigo, mi compadre, mi Befo. Hace 10 años que no he escuchado esa palabra. Mi BF, F, doble F, nos van a confundir, no mames. Sí, sí. Doble F, doble Efelante. Doble Efelante. Así es. Así es. Estoy con Andrew, el buen Chicho Ayub. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cuál es eso de dar clases en línea todos los días? Está chido, güey. La neta, bueno, a mí me gusta mucho dar clases en línea. Porque, pues, puedes grabarlos y, pues, ya les dejas ahí todo el material, ¿no? Y ya quedas como para la posteridad. Claro. Igual, y si tienes que volver a dar la misma clase, pues, ya. Solo mandas el link. Se las repones. Y ya. Bueno. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro invitado. Es un multiinstrumentista. Toca el bajo, el piano, la guitarra, canta. Hace de todo. En marzo del 2018, su banda lanzó su primer sencillo doble, con lo que se pusieron en el mapa rápidamente las propuestas más frescas del país. Sus siguientes sencillos los siguieron posicionando en el gusto de la gente. Y el 17 de febrero de este año lanzaron su reciente, su más reciente sencillo, llamado Mango, que, puta, llegó a las 10 mil reproducciones en chinga. Para este año y a finales, esperan sacar su primer disco, su primer álbum, llamado Acuarelas, donde van a incorporar ahí un arte visual. O sea, pretenden que el concepto sea muy audiovisual, que el video acompaña la música, está muy chingón. Muy gráfico. Muy gráfico. Entonces, el día de hoy nos acompaña el señor Pablo Elizondo, joven. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción. Muy estudiada, muy estudiada. Muy estudiada. Nada más quiero comentar que eso es muy verídico lo de guardar las clases. Yo, yo como estudiante, de que eso es lo mejor que me pueden hacer, de que tenga la clase ya grabada. Oye, ¿te gustan las clases en línea o preferirías regresar a las presenciales? No, 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 no. Definitivamente prefiero clases presenciales. Yo sí considero, inclusive, no meterme este semestre, el que sigue, para evitarme todo lo de las clases en línea. No sé, no me gusta. Pero eso sí está, eso sí está muy chido, de que para estudiar, si no estoy regresando a las clases. Y, por ejemplo, este, ahí tú, con lo de las clases en línea, antes de que pasara todo esto, eras de que, o sea, era muy típico que odiara en la escuela, como que ir a la escuela, o tú siempre has amado ir a la escuela. Porque fue, antes era como que odio ir a la escuela, y luego ahora es, odio las clases presenciales, preferiría ir, perdón, las clases online, preferiría ir a presencial. Pues es que, yo creo que desde que entré a carrera, pues, yo creo que a todo mundo, si entras a la carrera que te gusta, como que te cambia ese chip de que, a mí me caga ir a clases de ciencias, ¿sabes? Ya no tengo clases de ciencias, porque, pues, estudio finanzas, entonces, no tiene nada que ver, y, pues, está chido ir a puras clases que, o sea, que me gustan. Menos una que otra, pero, pues, bueno, o sea, se aguanta, ¿sabes? Y además de multientrumentista financiero, así es que, próximamente lo van a ver. Era por Wall Street. Sí, ya sabemos quién maneja las finanzas de Felante, entonces. Quizás. No, güey, de merch no fue eso, fue más. Échame la lana. Ah, sí, 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 definitivamente yo soy ese güey. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste en la música? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Ya seas a los cinco años, a los tres, o a los dieciocho, no sé. ¿Cómo dijiste, híjole, la música me gusta, me late tanto o más que las finanzas? Pues lo de las finanzas es relativamente nuevo, y la verdad es, bueno... X, el punto es que me metieron a los cinco años a piano, pero no como a mi decisión, ¿sabes? Como a... Mi mamá no me quería todo el tiempo en la casa, ¿sabes? Este... Y yo creo que mi amor como a la música, al rock, llegó cuando me compraron mi Wii con el Vitor Hero 3, que creo que para mi generación fue como un... O sea, muchos de los músicos de mi generación fueron creados o nacieron a base del Guitar Hero. Sí, sí lo he visto como muy repetido en la escena local y así internacional. Pero sí, después de eso ya de que aceptó el Guitar Hero y luego quiero tocar guitarra de verdad, y luego me interesa la batería y ahí ya me fui moviéndome, moviéndome, moviéndome. Y por ejemplo, pues mencionas esto de Guitar Hero, y también hay una película que se llama School of Rock, que coincidentemente es el nombre de la escuela en la que sé que estudiaste, ¿no? En la que entraste y de donde surgió todo este... todo esto de Efelante y demás. Entonces, ¿cómo fue llegar a esa escuela? ¿Cómo fue encontrarte en esa escuela donde digamos que te entendían, donde pues su nombre lo dice, ¿no? Daban este... te apoyaban en ese amor al rock que mencionas. Yo entré a School of Rock por un vecino mío. Eran tres hermanos y los tres estaban en School of Rock. Y yo estaba en una escuela de música que todos los maestros eran unos viejitos y como que a todos les valía madre y no sé, no me gustaba. Y fue como, güey, ¿a dónde quiero ir? Y así. Y ya mi mamá estaba hablando con la mamá de los vecinos, School of Rock, School of Rock. Y siguió sonando, siguió sonando. Y un día fui y pues me metí súper chiquito, güey, me metí a los 10 años. No había visto la película de School of Rock. No sé si había salido la película de School of Rock. Creo que sí. Pero sí, no fue que, güey, ¿qué es esto? O sea, el School of Rock tiene un programa de clase individual y aparte tiene un programa de como concierto de que tú te metes y sacas canciones de un solo artista. Y el primer concierto que me metí se llamaba Punk. Entonces me metí y fue que rock and roll, ¿sabes? Entonces ahí fue como, güey, si quiero estar aquí. Estuve de los 9 a los 17. Fue un gran saltote de los viejitos a tocar Punk en el primer año. No, sí, sí, claro, definitivamente. Y a estar con niños de mi edad. No le quiero tirar cagada a la otra escuela en la que estaba, pero sí estaba muy... Bueno, mira, puedes tirarle cagada porque no has dicho el nombre. Sí, ajá, no he dicho su nombre. Y creo que ya ni están aparte. Ya se murieron los viejitos. No sé, no sé, no sé. De hecho sí lo pensé, pero no sé. Ojalá que no. Ya no sé si estoy ahí elaborando. Oye, haciendo investigación de esta academia que dices que perteneces. Digo, han salido, por ejemplo, de ahí también salió Serbia. Sí. Que ahorita la están rompiendo. Varia gente. Luisa. Vox. Sí, claro. Digo, un gran semillero. Y prueba de que están haciendo algo bien. Porque no son como artistas que se quedan en el garage. Al final de cuentas todos están teniendo su éxito. Algunos más, algunos menos. Algunos a menos escala que otros. Pero al final de cuentas todos son conocidos ahorita por lo menos a nivel nacional. ¿Qué sientes que les haya aportado School of Rock que no pudiste haber aprendido precisamente en esas otras academias? Digo, aparte de la frescura, ¿no? O sea, que era diferente. Pues, yo creo que una gran parte de estar en School of Rock fue como... Y no sé, realmente sí me he puesto a pensar esto. Y no es como si ya lo puedo haber fabricado estos Club of Rock artificialmente. Pero el hecho de que al mismo tiempo que me metí yo, se metieron güeyes. Y de que chavas que todavía me junto con ellos. Y que crecieron. Y que cuando yo entré y era un niño que no sabía tocar, ellos también entraron bien y no sabían tocar. Y progresivamente nos fuimos siendo más chidos. Y entre nosotros hacíamos competencia. Y entre nosotros nos impulsábamos. Yo creo que eso... O sea, esa generación, esa generación que dices tú de Luisa, los de Serbia fueron más... No, una generación más arriba que nosotros. Todavía tocamos juntos, pero no necesariamente... Éramos la misma generación, pero como quiera, ellos tenían lo mismo también. Juntos, pero no revueltos. ¿Mande? Juntos, pero no revueltos. Ajá, ajá, ajá. O sea, yo sí alcancé a tocar con la generación de Serbia. Pero salieron ellos y nosotros entramos a... Hace cuenta que la banda representativa. Ajá. Pero aparte también es de que yo creo que sí influye mucho en que te quitan el miedo al escenario. Desde muy, desde muy, muy, muy chico. Y que pues... Flip Tam es uno de los fundadores más top de School of Rock. No mames, es guitarrista de Jumbo y... No mames, me... Mata a la persona que dice que no sabe que él... O sea, mata a la persona que diga que él no sabe qué está haciendo, ¿sabes? Claro. No, además... Definitivamente... Antes de tener School of Rock, ¿ves? Es que daba clases desde prepa... Sí. O sea, sabe tocar, sabe ejecutar, sabe componer, sabe enseñar. Sí, sí, definitivamente sabe enseñar. O sea, hay muchas cosas que yo de plano... O sea, yo también estoy dando clases ahorita de música y me topo con problemas de que cómo le hago para que un niño entienda esto, ¿sabes? Cómo le hago para que un niño entienda este concepto. Y no me acuerdo de la manera que Flip lo enseñaba y era como... Ya, ¿sabes? De que ya, sí. Sí, 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 un mentorzazo. Además, por ejemplo, que no es que la acabe de empezar, pero siento que su carrera como productor va a llegar todavía mucho más lejos de lo que tiene hasta ahorita. Sí. Sí, definitivamente, no lo dudo. Sí, sí, es un chingón. Y también en esta otra parte que es Andreas, ¿no? Claro, ¿no? Andreas también es un... Por ejemplo... O sea, tiene una mente muy interesante esa persona. Y Valadez también, Alejandro Valadez, que es el tercero de los tres. Pero sí, los tres son muy brillantes, la verdad. ¿Y qué sientes que te hayan aportado, por ejemplo, Alejandro y Andreas? Pues a los principios de Felante nosotros estábamos con ellos. Y siento que, pues, al mismo tiempo que estábamos empezando Felante, estábamos como en el proceso de salida de School of Rock. Y ahorita que lo pienso, no se siente como un salto tan grande de empezar tu propia banda, salir de School of Rock y empezar tu propia banda. Pero en el momento sí se sentía como mucho miedo de que salir a hacer tu propia música y ya no nada más cuenta el hecho de tocar chido. Porque, o sea, cuando nosotros estábamos saliendo de estar en School of Rock, teníamos una banda de como seis o siete personas, que es la banda representativa de School of Rock, que se llama House Band. Y fuimos a tocar a la Ciudad de México y fuimos a tocar a Austin y, la verdad, no soy muy fan de decir de que, de como presumir, pero tocábamos muy bien. De hecho, ayer encontré un video de House Band y se lo mandé a un amigo de tu güey. A esa edad tocábamos demasiado bien, pero cuando empiezas a cambiar a tu propia música, a tu propia banda, a tu propio estilo, ya no es 100% de si tocas bien o no, ¿sabes? Ya es cómo es tu música, cómo la vas a distribuir y ya no, o sea, ya no involucra el éxito en saber tocar el solo de Steve Ray Vaughn completamente nota por nota, sino en, pues, qué vamos a hacer de promoción, qué vamos a subir al Instagram. Y sobre todo, y sobre todo, cómo transmites, ¿no? O sea, cómo transmiten ya esa música que ahora sale de ti o de una banda propia, cómo la transmites a la gente que al final es con quien tienes que conectar. Sí, y al final de cuentas es como, si yo me subo al escenario y toco una canción de Red Hot Chili Peppers y me bajo del escenario y alguien me dice, no me gusta la canción, a mí me vale madre si te gusta la canción o no, porque no es mía. Pero si me bajo yo del escenario tocando canciones de adelante y alguien me dice, no me gusta, pues ya es un poco más duro, ¿no? Oye, luego he visto, hablando de lo mismo, que en tus redes sociales pones que estás tocando así random en el Major Tom. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿de repente llegas con tu bajo y tocas o es de que te pide el gerente del bar o no sé? No, tenemos, o bueno, llevamos mucho tiempo encerrados, entonces no, no sé si todavía la tengo, pero es una banda, o bueno, solo banda, con dos integrantes de otra banda de Monterrey, también de School of Rock, que se llama Stereo Mama, que son buenísimos. Luis Gus y Nico, el baterista, el guitarrista, y Pony y yo, desde que estábamos empezando Felante, teníamos esa, esa, como, esa agrupación, vaya, para no decir la banda, que nos juntábamos, que tocábamos en bares y nos pagaban, así como a lo que los músicos describimos como hueso. Hueso en el hueso. Sí, y sí lo, en lo que, en cuanto más va sucediendo lo de la banda y así, sí lo hemos pensado como tal vez dejar en pausa, pero la verdad es que no hemos sentido como ese, como que todavía lo podemos manejar todo en cuestiones de tiempo, y aparte, pues si tenemos que parar algo de Felante, tocar una noche nos hace un parote, ¿sabes? Sí, claro. Pero también he visto que luego, en esa, bueno, no sé cómo se surja, pero de repente está cantando Neto, de Serbia, o de repente el de la otra guitarra, tú estás en la guitarra y en el bajo está tu compañero David, o no sé, veo que como que dan mucha rotación, ¿no? Sí, 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 pues es que esa es la ventaja de tener como una red de músicos, este, sí, somos de los que salimos de Club Rock, bueno, en parte, no todos salimos de Club Rock, pero somos de Serbia, somos de Estereomama, bueno, Charlie, bueno, Charlie Rock, no son de Steel Rock, pero está ahí como en ese mismo grupo, los de Felante, Luisa, así en general, como hay muchas bandas que nos llevamos y tenemos grupos y todo el desmadre, y cuando toca la hora de, pues toca un viernes en el Mayor Tom, no sé quién se la echa, y Bonnie dice, yo no puedo, yo estoy fuera de la ciudad, pues entonces la, la hablamos a Neto, ¿y qué pedo te la echas? Y pues como la mayoría de nosotros ya hemos tocado juntos, ya tenemos unas 10, 15 canciones que ya como que todo mundo de nuestra red se sabe, entonces no es nada difícil estar cambiando integrantes en cuanto a se ocupe, ¿sabes? Qué chingón, y por ejemplo, ¿cuáles son tus bandas anteriores? O sea, antes de todo esto que nos estás contando, ¿y en qué bandas has estado? Es que escuchamos en un podcast, ¿verdad Oscar? Que de hecho Flip dice que antes estabas en una banda con Luisa, y justo dice esto, pero creo que tuvieron diferencias creativas ahí, no sé qué, y se sale Pablo y se sale, creo que también David estaba con usted, y Arman en Felante o algo así, ¿cómo eran estas bandas? Ajá, sí, 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 sí tuvimos una banda con Luisa antes, siempre, siempre, este, era, era una banda que se llaman 98ers, no sé por qué, ah, creo que fue una vez que Carlos tenía una camisa de 98ers, no sé, pero lo pienso y se me hace tan surreal como que la idea de, era Luisa cantando, yo y Carlos, Carlos Cefelante, que ahorita toca la batería también la guitarra, éramos dos guitarristas, Luisa, Luisa cantante, y otro güey, que estaba tocando la batería, y luego se fue ese güey que tocó la batería, y Carlos se fue a la batería, pero como quiera éramos dos guitarras, Luisa y yo, no había bajo, y luego entró un amigo mío que se llama Eric, y luego entró David, y a ese momento yo fue como ya no quiero, güey, me salí, y se quedaron ellos, creo que ganaron una competencia de bandas, no sé qué pasó, pero ganaron algo, y se acabaron saliendo todos, no sé por qué, y ya como que Luisa empezó su trip, intentamos, David, Carlos y yo, empezar una banda, era antes que conociéramos a Fabricio y a Giapponi, entonces, pues desde el 2013, yo creo, ya teníamos como la idea de, de perdido Carlos y yo, Carlos, David y yo íbamos a hacer una banda, independientemente, y David intentó cantar, y intenté cantar, y como que no funcionaba, y luego entró Eric en el bajo, y luego, así como un rollo de grupación, y luego ya cuando empezó lo de House Band, que ya entramos todos, y entró Pony a House Band, y lo conocimos y todo, y ya fue como la historia clásica, de que fuimos a Austin, y en un restaurante, y dijimos, quiero empezar una banda, y ya, no, pero antes de eso, Pony y yo teníamos otra banda, que se llamaba Lonely Magpie, y cantábamos en inglés, casi se me olvida esa, pero sí, sí, sí. ¿Nada más eran ustedes dos? No, éramos Diego y yo, un amigo de nosotros, que ahorita vive en Alemania, que le decimos Chansey, lo extraño, un bastante. ¿Qué Chansey nos ha escuchado? ¿Se parece al Pokémon Chansey o por qué Chansey? Sí, yo también pensaba eso, pero no, es Chansey, el Pokémon es como en ahí griega al final, y este Chansey es como en ahí, porque él le dice. No me pregunten, la verdad, y otro amigo nuestro que toca la batería, que ahorita tiene su propio proyecto, que se llama Tango, en Spotify, y es muy, muy buen baterista, y también un buen compositor, está chido, hace música. Bueno, pues te tenemos una sorpresa, tenemos en la línea Chansey, Chansey, desde Alemania, ¿cómo estás? Prost, Tram. Bueno, la última vez que lo vi, lo vi en Six Flags. Prost. Este, y bueno, nos contaste indirectamente cómo empezó Efelante en un restaurante de Austin. Ah, ok, sí. Si no malentendí. Y cómo llegaron hasta sus primeras canciones, o sea, cómo fue ese camino de creamos la banda y las primeras canciones, y salieron, la verdad, chingonas, o sea, me gustan. Ok, te puedo contar, haz de cuenta que la historia, paso a paso, o te puedo contar como un resumen. Dale, tú dale, lo que tú quieras. Ok, bueno, voy a tratar de hacer la historia larga lo más corto posible, pero básicamente, o sea, empezamos atrás, atrás, hace como unos cuatro años, que School of Rock es, para los que no saben, es una, no es solo de aquí en Mundarei, es mundial, tienen escuelas en todos lados del mundo, según yo, ahí hasta en África del Sur, en Nueva Zelanda, no sé en dónde, pero está. Son más de 150, si no me equivoco, más de 50, algo así. Sí, sí, sí. Está bien, bien, bien cabrón. Y este, cada año hacen una, una gira que se llama All Stars, y este, básicamente, hacen unas audiciones mundiales, a todas las gentes de House Band, porque hay muchos House Band por cada escuela, y los más chidos pasan a audiciones en vivo, y luego los escogen, y vas a una gira. Y Fabricio y yo estábamos audicionando para All Stars en el 2017, si no me equivoco. Y estábamos en su casa grabando los videos, tenías que grabar un video de que, ¿por qué quieres hacer un All Stars? ¿Cómo ayudas a tu comunidad? Y así, y me enseñó una canción de Hipocampus, que es una banda que luego, o sea, tiene mucha historia. Suiza, y que además, Efelante tiene mucha influencia de Hipocampus. Sí, tiene mucha influencia de Hipocampus, pero me enseñó esa canción, y ninguno de los dos conocíamos a la banda. Me la enseñó porque le gustó el video, era la de Violet, que tiene el video como de diferentes colores, está muy chévere. Y yo me fui a mi casa y los busqué, y me aprendí a hacer cuenta como su reportero, que todavía no habían sacado ni su primer disco, cuando me enseñó, Fabricio Cevideos. Y luego, fuimos a un ensayo de Lonely Magpie, o sea, la banda que tenemos. Juan Diego. Y le dije a Tango, de que güey, quiero tocar esta rola, quiero tocar Violet. Y empezamos a tocar Violet, y luego en febrero salió el álbum, en febrero sale el álbum, y se los enseñé a estos güeyes, y guau, como que nos gustó el álbum, el de Landmark, que ahorita para nosotros es el mejor álbum, como que el álbum que se siente. Y resulta que House Band va a ir a South by Southwest, 2017, de que chingón, con madre, y toca Hipocampus en South by Southwest, Platis. Y yo como, güey, pues vamos, pues tenemos que ir, ¿sabes? Fuimos, compramos dos viniles, de hecho aquí lo tengo, está firmado, de que lo conocimos, y ese día, no sé si fue ese día, pero gracias a ese, gracias a ese álbum, fue como, ah, como que me llevó más con estos güeyes, ¿sabes? Y ya una vez que ya nos estábamos a punto de ir, nos dijo el director que quién quería ir a cenar, a salir, de que para el último día, todos los demás les dio hueva, a Chancey le dio hueva, pero Chancey estaba también ahí. Y este, fuimos nada más nosotros cinco, y fue como, güey, pues hay que hacer una banda, este, hay una foto increíble, que si quieres, luego se las paso para ti. Va, la ponemos en el video. Ajá, pero este, estamos nosotros cagándonos de risa, nos tomaron una foto de que, cagándonos de risa, que estábamos haciendo pendejadas de niños, de que, ah, cuando llega el mesero, la haces como si ibas a pedir y estás al baño, de que, ah, jaja, ¿sabes? Sí. Pendejadas, y ya llegamos y, llegamos aquí, y el Lonely Magpye, o sea, como que se empezó a deshacer, y nos pidieron que tocáramos en una fiesta, el papá de David, nos pidió que tocáramos en una fiesta, y fuimos, tocamos puros covers, nos gustó, y a la hora de hacer nuestra primera canción, hicimos, eh, Hipocampus 2, literal, de que, de hecho, la primera canción que compusimos fue Rainilla, y muy, era muy, muy, muy diferente a la, a como es ahorita, o sea, era literal, agarras Hipocampus y lo haces en exa y lo pones, entonces, era eso. Que sí suelen ser, o sea, las primeras canciones, de todas las bandas, tienen una influencia muy, 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 muy marcada. Sí, 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 definitivamente, eh, poco a poco, obviamente, se te va quitando, la, las influencias. O va evolucionando, ¿no? Ajá, va evolucionando el sonido, va evolucionando el proyecto, pero también vas evolucionando tú. Que luego, cuando, mucha gente, cuando salen con Azul, creo, los babies, lo primero que les viene a la mente, es The 1975, y mucha gente siento que les decía, ah, se parecen a The 1975, The 1975, y creo que era porque Hipocampus no es una banda tan conocida como The 1975, entonces su referencia más cercana a ese tipo de música, pues era The 1975. The 1975, sí, y aparte, Pony se parecía, hubo un tiempo en donde Mary Hilly, o sea, el de The 1975, y Diego y Pony se parecían demasiado físicamente. Sí. O sea, ahorita creo que ya no tanto, pero antes sí era como, estás igualito en The 1975, entonces naturalmente hacían esa relación, pero sí, o sea, siempre ha sido también una, una influencia de The 1975, definitivamente no, o sea, no lo voy a negar, si nunca fue nuestra influencia número uno. Oye, y a ver, cuéntanos, ya nos dijiste que su primera canción fue Vainilla, ¿cómo es su proceso creativo en cuanto a, a ver, vamos a sacar una canción, tienen como de, nos vamos a encerrar y vamos a sacar hasta que salgan 10 canciones, 5 canciones, o yo traigo una idea para una y pues nada más agrega una al repertorio, ¿cómo manejan ese proceso? Normalmente, todas las canciones que hemos hecho son canciones que hemos hecho todos, sí, eso, eso sí es como muy claro de que todos lo trabajamos entre los cinco, el proceso de escribir nunca es como, escuchen esta canción y si les gusta es parte del álbum, ¿sabes? siempre es una idea, antes era, ahorita ya más es como sesiones de logic, de que, o de propulsos y de que alguien se mete y hace algo muy básico, casi siempre es Fabricio, Fabricio es el que, es el que trae mucho esa mentalidad de hacer progresiones de acuerdos muy interesantes y todo, o sea, la mayoría de las canciones que hemos sacado son ideas de Fabricio, y después es el proceso de meternos al estudio en casa de Carlos y hacerle un verso, hacerle un coro, hacerle, hay veces que agarramos, empezamos y arrancamos con madre y acabamos una canción en un día y hay veces que nos estancamos y acabamos bien peleados, eso de encerrarnos nunca nos ha funcionado porque o yo me estreso y me tengo que salir o Fabricio se quiere echar un cigarro o así, cosas así de que nunca, nunca nos hacen, es más contraproducente encerrarnos, pero, o sea, literal el acto de encerrarnos. Sí, sí, claro, claro. El hecho de que, este, como rompimos la puerta del estudio de casa de Carlos, tuvimos que volver a poner la chapa y la pusimos al revés, entonces el, el cuarto se pone llave de afuera, entonces era como de que, o sea, bueno, tú le puedes mover a la chapa de afuera, era de que enciérranos y no podemos salir, hagamos la canción, pero nunca ha funcionado exactamente eso. ¿La rompieron por peleándose como dices o fue un accidente? O agarraste a Fabricio y lo aventaste contra la puerta? Fue una broma, no me acuerdo por qué, pero encerramos a Fabricio y Fabricio está muy fuerte, entonces rompió la chapa de la. Entonces el proceso creativo de Felante, pues es muy grupal, no? Esto tiene, o sea, tiene mucho que ver con lo que ha aprendido en School of Rock. Se les, o sea, lo que comentabas como que tienen esas sesiones como de esas jam sessions, por decirle algo de alguna forma. Yo creo que así como aprendimos a componer en School of Rock, no, porque School of Rock, School of Rock me ayudó mucho y a nosotros en general a tener un mejor oído en cuanto a qué le ponemos a la canción, qué vamos a hacer, o sea, no sé cómo en qué suena bien, qué suena mal, cuál es el tono correcto del bajo, cuál es el tono correcto de todo, pero yo creo que el acto de hacer una canción sí lo tuvimos que aprender a quemar ropa. Echando a perder. Ajá. Y ahí qué tanto es este, si tú pudieras poner en una balanza, qué tan importante es el talento contra la producción, o sea, contra la calidad de todos los elementos que componen el proceso creativo. ¿Tú qué tanto crees que sea una y otra? Talento, ¿a qué te refieres? Como la capacidad de tocar. A que, por ejemplo, ¿crees que vainilla habría tenido o azul o azul? Sol, yo qué sé, alguna de tus canciones hubieran tenido el mismo éxito siendo grabadas, o sea, porque están chingonas, pero si solo se escucharan, por ejemplo, en una nota de voz, o crees que el hecho de que estén producidas muy bien por Flip Tames, o luego por Toy Selecta, o sea, que tengan un proceso de producción muy, muy cabrón, sea lo que les ayuda también a impulsarlas? Yo creo que, yo creo que la producción de una canción crea un producto de mayor calidad, que llega a ser un poco más atractivo, ¿cómo se dice? Atractivo. Atractivo, sí, me acerco a otro pie. sí, la producción hace un producto de mayor calidad, y eso pues obviamente es más como atractivo para la gente, pero yo no creo que sea el factor crucial a la hora de que tanto es exitosa una canción o no, porque yo siempre le he dicho a la gente como tú puedes hacer cualquier cosa, o sea, tú puedes hacer cualquier canción o cualquier en general cualquier cosa, y si de alguna manera mística lograras ponérsela a todas las personas en el mundo ahorita vivas, o de la nada su celular suena a tu canción y no deja quitárselas hasta que se acabe, ya se veas exitoso, independientemente de si tu canción fuera buena o mala o mal grabada o bien grabada, porque al final de cuentas, pues puede que tu canción sea la canción más pinche y como que va a haber gente que le va a gustar, ¿sabes? Claro. Siempre va a haber a quien le guste tu arte, el chiste es que llegue a los oídos correctos. Flip Tamés en este podcast también que te decía que escuchamos hace poquito, decía que él tomaba mucho de referencia las canciones tocadas solo con guitarra acústica, dice si una canción funciona solo con guitarra acústica, dice ya la llevas de gane, la producción solo es adornarla, dice pero si la canción la tocas con guitarra acústica, híjole está aburrida, dice y la producción voy a batallar. Sí, eso es muy cierto, si no lo hay, si no lo vivimos muchas veces, con las canciones a Flip le gusta hacer mucho la preproducción, que no sé si sea solamente Flip, pero pues con el simple hecho de solamente haber tenido dos productores, con unos sí hacíamos preproducción y con el otro no, entonces no sé cuál sea como lo normal en el mundo exterior. Pues yo creo que cada uno tendrá sus estilos, ¿no? Ajá, y Flip sí tiene eso de como checar si funciona con la guitarra acústica y pues ver qué pedales funcionan más en las guitarras, en ciertos puntos y cosas así, y la verdad me gustó mucho ese proceso, yo también en parte tengo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Flip, pero o sea no sería como mi, tu forma, con mi advice, con mi, ajá, lo que yo diría. Oye. Yo sería más como siéntelo y ya no sé. Claro. A ver, entonces ahora ya cuéntanos, digo, ya platicamos de los inicios, cómo platicó sus primeras canciones, cómo iniciaron, cómo se conocieron, South by Side, Side West, este, chingón además, o sea no iniciaron desde abajo. Sí, la verdad, que cabrón. Y ahora cuéntanos el concepto general o más profundo si puedes, si quieres, de su nuevo álbum de acuarelas. No, no sé qué tanto pueda decir, normalmente siempre me, ¿Te regañan? Tienes problemas porque soy el que tiene la boca más grande, pero bueno. Eres el Tom Holland de este universo. Ajá. Ves que siempre andaba riqueando. Pero es un álbum que llevamos con él grabado desde el 2018. Y está siempre en constante movimiento de el orden, de la cantidad de canciones, de las canciones que van a salir de el estilo, de todo. La verdad es que nuestra curva de aprendizaje siempre nos está como de alguna manera posponiendo lo que vamos a hacer. Sale como la idea de hacer esto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto por el final de este año y luego a la mitad del año es como, güey, tal vez, tal vez no es lo más chido, ¿sabes? Tal vez no es lo que queremos hacer o vamos a sacar esta canción y luego componemos, nosotras que nos gustan más y es como, bueno, está bien, ¿sabes? Tal vez no es esa la que queremos sacar. Pero siento que ya hemos llegado a un punto en donde ya estamos suficientemente cómodos con lo que hemos aprendido a través de nuestra carrera para decirle que, ¿sabes qué? Ya sabemos qué queremos hacer. Ya llevamos bastante tiempo con esa mentalidad y no hemos cambiado de opinión. Entonces se me hace que es algo que va a estar muy chido, que estamos muy cómodos y muy contentos y que por primera vez en mucho tiempo, o no, no por primera vez, pero realmente sí lo puedes escuchar y ya no dirías de que eso que dijiste tú, de que wow, cuando sacamos Azul que todo el tiempo era Wasp, parece una Inceive 5. Este, siento que ya es elante en sí, solamente. Por ejemplo, este nuevo álbum de acuarelas a qué huele. Si pudiera ser un olor, ¿a qué olería? A menta. ¿A menta? Sí. ¿Y si pudiera ser un sabor? ¿Sería también menta? Sería los chocolates que tienen menta. Los chocolates, ok. Entonces, como no puedes dar mucha información, por eso hice esa pregunta, para que la gente empiece a saborear y a oler ese nuevo álbum fresco, dulce, aunque puede ser chocolate amargo también, no sé. Es, 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 no sé, tiene unas partes muy, 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 o sea, bueno, yo soy una persona que me gusta muchísimo escuchar las canciones que tenemos grabadas y por eso la mayoría de las veces cuando ya, cuando sale una canción, a mí ya, a mí ya, yo ya la tengo choteadísima, ¿sabes? O sea, cuando salió Mango y más cuando la mandamos a grabar, a mezclar y masterizar, de que, que te llega el mix y lo escuchas mil veces y, este, y sí, yo, yo sí soy de esos de los que me la paso escuchando mi música todo el tiempo. Repeat one forever. Ajá, y sí, hay unas canciones que escucho de que cuando estoy todo triste el domingo, estoy, o cuando estoy saliéndome de bañar, de que a punto de juntarme con mis amigos por Zoom, porque pues ya no se puede. El domingo de bajón. Ajá, el domingo de bajón o el viernes de peda, o sea, hay, hay muchas canciones para muchas cosas, hay muchas cosas que he escuchado en muchos álbumes y es como, güey, quiero hacer esto en la música y, y pues al, yo y todos, obviamente, no es nomás yo, pero que lo hemos, que lo hicimos, el intro, el outro del, del álbum, o sea, los, por ejemplo, con Mango que tiene este intro en el video musical en YouTube, este, hay más cositas así, ay, no sé, o sea, ya nada más, ya nada más quiero que salga, ¿sabes? Claro. Porque me cae que no puedo hablar de esto, y bien. Sí, nosotros estamos tratando de sacar información, así es que. Ya sé, salgan de mi mente. Bueno, estamos, bueno, retomando un poquito, estábamos con todo este tema de, eh, a qué olía y sabía y cómo ibas con acuarelas, o cómo iban con acuarelas, entonces, yo quisiera saber cómo es que ha sido esa evolución musical de pasar de vainilla a mango, que son canciones súper frescas, que todas huelen como a coco, a playita, bailable, que huele a buena onda, buena vibra, cómo ha sido esa, esa evolución hasta llegar, te digo así, de vainilla, mango, acuarelas. Eh, yo en lo personal, yo no he sentido que, eh, como, he hecho un cambio, como, que yo, que yo quise hacer, o sea, es que voy a cambiar mi manera de pensar, de, no, la verdad es que, todo ha sido muy, este, natural, eh, sí, sí, sí creo que hicimos un cambio muy, muy quebrón en, pues, en quienes somos, en qué escuchamos, en cómo comunicamos, eh, la música y en general, todo, eh, pero no sabría decirte como, ah, sí, es que cambiamos, eh, empezamos a escuchar más hip hop, o en general, o como, pues, empezar a ver cómo funciona el mundo, empezar a ver cómo funciona la música en general, hacernos más como, hacer producciones más inteligentes, y hacer, eh, letras más, significantes para nosotros, que pues fue en parte el tiempo, la experiencia, y, y pues el mundo que, que va cambiando, ¿sabes? oye, todas estas canciones que mucha gente no conocerá como papel, o creo que tienen una que se llama Luna, van a venir en acuarelas, eh, hay unas que sí, hay muchas que hemos tocado en vivo, que sí van a ir en el álbum, hay otras que, tal vez no, pero sí van a, o sea, sí es, todas las canciones que tenemos al, al momento ahorita, sí tienen una fecha de lanzamiento, ya, chingón, o sea, no, no necesariamente van a salir en el álbum, pero, van a salir en, de alguna otra manera, oye, hace, el año pasado, Oscar y yo estábamos, platicando aquí una cosa, no me acuerdo qué, vimos que venía Clubs, a Torreón, eh, personalmente, a los dos nos gusta mucho Clubs, oye, güey, vamos, sí, llegamos en la chingada, y toca esta banda, que se llama Efelante, que tenía a todos vuelto locos, que la, realmente nosotros, o sea, fue como, wow, qué chido, o sea, qué chido esto, que lo acabamos de ver, y, y de hecho también íbamos a apoyar a la banda de un compa, sí, que tocó antes de ustedes, ajá, Habitante, que se llama Habitante, que es una banda local, este, íbamos a ver, y a ver a Clubs, y llega Efelante, y como nosotros no los conocíamos, y fue una impresión muy, muy grata, ¿cómo? Este, todos estos shows, bueno, primero antes que nos cuentes eso, ¿cómo se vive antes, o sea, el día de un show de Efelante, ¿cómo se vive desde, o sea, hasta cinco segundos antes de subirte al escenario? Ese día en específico, fue caótico, porque nos robaron el Airbnb, ¿cómo? Sí, fuimos a hacer soundcheck, y, o sea, alguien se metió al Airbnb, y se llevaron, sorre, cosas, este, creo que no lo habíamos mencionado antes, te digo que igual y me meto en pedos por haber dicho eso, pero sí, esa vez, sí fue como, güey, qué pedo, y llegamos muertos de miedo obviamente, porque cuando llegamos al Airbnb pensamos que todavía había gente adentro, claro, porque si alguien escuchó algún ruido o algo y nos salimos y le hablamos a la policía, y tuvieron que venir al Airbnb, tuvimos que llevar todas nuestras cosas a otro hotel y todo, llegamos a tocar, y yo estaba bien nervioso, o sea, yo como con el shock, claro, y ya, o sea, ya como que fue como, bueno, ya pasó, ya todos estamos bien, afortunadamente creo que nada más se llevaron, un Nintendo Switch y una computadora, pensé que se habían llevado a mi computadora, pero luego la encontraron en Airbnb, este, y sí fue como, bueno, ya pasó, todos estamos bien, teníamos los instrumentos con nosotros cuando fuimos a hacer soundcheck, entonces, no se llevaron nada de eso, y, pues hay que romperla, y ese día en específico sí fue como uno de los shows más chidos que, más he disfrutado de allá, porque pude sacar como todas esas emociones, sí se notó un chingo, o sea, neta, sí, se notó un chingo, sí se notaba que traían algo, digo, nunca pensé que un asalto, pero, sí se notaba como que traían algo que querían expresar, la neta, porque la, o sea, la energía que estaban transmitiendo, y esa, esas vibras que te digo, ese olor a coco, playita, bailable, y demás, se notó un chingo, o sea, dieron, se vio que dieron un chingo de ustedes, ahora entiendo por qué. Sí, 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 bueno, la verdad es que, bueno, yo, yo no sé decirte así como viéndolo desde el público, pero, yo sí tiendo a, aunque no lo esté sintiendo, como que sí tratar de, de dar ese como, subirte al escenario, y nomás, dar así, sentir, y todo, pero yo, yo creo que es esa vez que ustedes están, si fue como la, la vez que no lo tuvimos que, o sea, y hay veces en donde, digo, a mí me encanta subirme al escenario, y a todos nos encanta subirme al escenario, al escenario, pero hay veces en donde o tocas muy tarde, o no dormiste bien, o algo, y pues, te causa, igual y no estar en tu, en tu 100%, y, y si es como, hay veces que tienes que, como, tú solito darte cuerda, de que sabes que, igual y no te sientes bien, o sea, tienes que darlo, y ese proceso a, que te sientes mal, a como llegar a, ya estar disfrutándolo plenamente, 100% de que, es, si se nota, pero esa vez que estuvieron, que estuvimos en Torreón, fue como, desde el principio puro top, yo tengo muy presente, que estabas pateando el bajo, creo que ya al final, o sea, que de hecho, ahorita ese, ese bajo está muy, muy desfasado, muy, o sea, lo tengo que mandar a arreglar, porque ya, ya sufrió suficiente, lo tira, o sea, me acuerdo que estaba el escenario, tirado en el bajo, tirado en el escenario, y tú pateándolo, al final, si, hacía eso, que eso, hacía eso mucho con el bajo, pero ahorita ya está muy jodido, se me hace que ya no lo voy a hacer, ya, ya dio lo que tenía que dar el pobre bajo, sí, ya, pero a ver, eso fue, de un día en específico, en un día normal, cuando no, cuando no te asaltan el Airbnb, tienen algún ritual, antes de subirse al escenario, cómo le hace, o sea, ese backstage media britantes, cómo es, y algo escuchamos, algo escuchamos que gritan, no sabemos, o a lo mejor solo gritaron esa vez, pinches asaltantes, así que pinche, pinche torreón, no, no, definitivamente, no, torreón está cabrón para ir a tocar, las veces que hemos ido, está muy, muy chido, obviamente si nos sacamos un susto, pero obviamente no va a ser como, ay, ya no vamos a ir, porque nos asaltaron, pues no mangas, este, los últimos, los 30 minutos, bueno, pues para mí, es como mucho nervio, o sea, yo sí soy de esas personas que, que todavía tiene como, ay, sabes, no es nervio, es más como emoción, estar platicando de, de, pues de qué hemos hecho, y de, normalmente como para hypearnos, es como, de que ya, un show más, de que hay que dar, todo lo que podamos dar y todo, este, siempre sale la frase de, hay que, hay que subirnos al escenario, y tocar como si fuera nuestro primer concierto, nuestro último concierto, nuestro único concierto, ya, imagínense que después de esto, ya nos retiramos, y ya nunca más vamos a volver a tocar, disfruten el escenario, como si es la última vez, y, este, recitamos, eso que escucharon, una parte, de una canción, de Kendrick Lamar, que nos gusta un chorro, de una canción, de él, que, bueno, seguimos siendo, hubo un tiempo, de nuestras vidas, en donde, todos éramos de que, súper fans de Kendrick Lamar, y fue el mismo tiempo, más o menos cuando, cuando vino el Hello, aquí en Monterrey, y fuimos a verlo todos, y de que cantamos, todas las canciones, y así, entonces, sí, no sé por qué salió, esa canción, pero sí, 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 eso es lo que recitamos, y ya arriba del escenario, tienen algún, todo es pura energía, porque digo, bueno, ya nos dijiste que, particularmente en este, estaban como muy energéticos, pero, ¿es todo pura energía, o sí tienen como, situaciones coordinadas, que digas, a ver, en esta parte de la canción, Diego va a saltar, entonces yo me tengo que mover, para atrás, y me tengo que hacer en un lado, o cosas así, sí, sí hay, sí hay varios puntos, clave, digo, mientras el escenario, no sea el mismo tamaño, que el de Torreón, creo que sí hay posibilidades, de hacer algo, sí, y hubo, la vez, la vez antes, que fuimos, no, la vez antes, antes, Clive Clubs, fueron dos veces anteriores, fuimos a un lugar, y tocamos con Technicolor Fabrics, y, se rompió el piso, güey, ¿y luego? estábamos tocando, y así, voy a hacer cuenta, que un bloque de concreto, hizo esto, y se fue para adelante, y casi le caen los pies a alguien, y fue, que a la madre, ¿qué pasó? y ya se cuenta, que tuvimos que seguir tocando, y nos hicimos todos, como para un lado del escenario, y, dimos como, medio show, todos, de que en un lado del escenario, mientras arreglaban en el piso, creo que no lo arreglaron, creo que nomás no, como que lo estabilizaron, para que pudiera tocar Technicolor Fabrics, pero, si tenemos unos, si tenemos algunas partes clave, del show, que, no sé si iba a ser el mismo show, o sea, una vez que salgamos de todo esto, porque pues también, nos ha estado ayudando a, como pensar en qué queremos hacer, y así, pero, si es como, hay algunas cosas, que no son como planeadas, como por ejemplo, en el breakdown de Fjord, es como güey, todos nos volvemos locos, y, ya es como una tradición, o sea, nunca fue como, vamos a volvernos locos, en esta parte de Fjord, o sea, como que nada más, nos prendemos todos, y ya fue como, hey, está chido que nos prendamos todos, al mismo tiempo, pues hay que, hay que, nada más no hacer eso, ¿sabes? Pero sí, por ejemplo, hay una parte en el show, donde Diego da un discurso, de que, sobre algo, que nos gusta, eh, presentar, ante nuestra audiencia, de que, sobre perseguir tus sueños, cosas así, y ahí sí es como, güey, está bien de que tenemos que estar, en este loop, eh, mucho tiempo, dije loop, y lo, dije la palabra muy fuerte, no sé por qué, pero este, también la otra es de que, al final de Luna, hay una parte en donde nos quedamos, todos tenemos que dar como en un motif, en donde Diego se sube en una barda, o hacen varias otras cosas, y luego ya cuando se regresa, ya todos contamos, de que uno, tres, cuatro, y ya empezamos, y ya le seguimos la canción, ¿sabes? Pero, si hay muchas partes que se ven muy coordinadas, pero porque a través de los años hemos, eh, nos hemos dado cuenta de que, qué poco, todos hacemos esto al mismo tiempo, de que hay que nomás seguir haciéndolo, ¿sabes? Pues es que son un chingo de años, ¿no? O sea, lo que nos contabas, este, pues todo ese caminar que traen, o sea, prácticamente se conocen de siempre, ¿no? Sí. es, está chingo en la neta, eh, que todo eso se vaya dando, y la verdad es que se nota algo, en el escenario muy orgánico, que sí transmite, para, para la gente, para el público. Eh, entrando ya un poco más en el tema personal, ya dejando de lado las bandas, escuelas, los momentos fuera de, de ti, eh, hablando más sobre Pablo, eh, ¿por qué haces lo que haces hoy? Eh, porque estoy encerrado, no, este, sí, 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 sí te entiendo, porque no me puedo imaginar siendo feliz, haciendo otra cosa, en general, hay muchas cosas, que me he dado cuenta últimamente, que, que me hacen muy feliz, y muchas de esas son de que, estar organizando una tocada, o estar organizando merch, o estar viendo qué pedo con el mix, o, inclusive, últimamente he estado, inclusive, siendo un poco más afuera de, de, de felante, o sea, empecé a organizar, haz de cuenta como un Instagram Live, todos los miércoles, con diferentes invitados, y de que, realmente me ha estado gustando, de que pensar toda la semana, en de qué voy a hablar, con quién lo voy a hacer, cuál va a ser la canción de la semana, cosas así. Que perfectamente podría ser un podcast, eh, si les, si le, que perfectamente podría ser un podcast, si extrajeras el audio. Pues, sí lo he pensado, pero también tenemos la idea de hacer un, no un podcast, pero hacer un show, eh, David y yo, y otro amigo que se llama Alexis, eh, que grabamos el primer episodio, pero no sé que vamos a tener que grabarlo otra vez, que también ha estado chido eso, de que quiero raditar, cómo vamos a conseguir las luces, este, de que vamos a hablar en ese show, y así, en general, no me podría estar viendo, hacer algo de oficina, no sé, no, no me, no me encanta la idea, lo podría hacer sin ningún problema, o sea, yo, yo podría ser financiero, la verdad es que se me van muy bien las mates y todo eso, pero, no podría ser un financiero, ¿sabes? Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Podría ser un financiero, pero no podría ser un financiero. Pues apuéstale al fintech, y ya, fintech, ¿qué, Apuéstale al fintech, y ya está, puedes ser financiero donde tú quieras. Sí, ya, ya puedo hacer lo que quiera. Así es, antes de tocar, pues ahí te pones a, a liberar créditos, y a, a la bolsa, y a meter tus inversiones, y vámonos, a tocar. Sí, eso sí. Ya nos explicaste que en School of Rock, algo que les ayuda mucho es a superar el miedo al escenario, desde muy chiquitos, pero tú en tu vida, ¿cómo manejas el hecho del miedo? ¿Cómo lo superas? Y no nada más el escenario, o sea, ¿cómo superas el hecho de este, por ejemplo, a ver, a lo mejor antes te daba miedo iniciar los lives cada miércoles? O dar una clase. O dar una, ándale, dar una clase, empezar a impartir. ¿Cómo superas tú tus miedos, conforme los, se te van presentando? Yo creo que, sí, sí, en parte es como, familiarizarte a algo que es extraño para ti, y yo creo que, cualquier persona como que tiene algo así, ¿no? Sí, sí, de que, no sé, o sea, te da miedo subirte al escenario porque no sabes qué va a pasar cuando lo hagas, ¿sabes? Sí. Y ya te subes al escenario y ya te das cuenta de que no hay ningún problema, nadie te va a decir nada y luego se te quita el miedo, ¿sabes? Sí, es como el miedo a que te pongan una inyección, güey, pues, si te ponen una inyección cada dos años, pues, te va a dar miedo cada vez que te la vayas a hacer, por si te ponen una cada semana, pues, es la cosa más equis del mundo, ¿sabes? Sí. Hay que enfrentarlo, ¿no? Hay que enfrentarlo y, sí. En repetidas ocasiones hasta que prácticamente pierdas el miedo, pero nunca pierdes el nervio. Sí, y yo, y yo sí creo que siempre he sido una persona que se la juega muy a, a lo seguro, ¿sabes? O sea, de que si tengo que rifármela o, o quedarme en, en el safe zone, prefiero yo quedarme en lo seguro, y eso yo creo que mis, que mis bandmates me han ayudado a, a, a quitármelo. O sea, en general Pony y David son personas que son muy aventadas, güey, así cara primero a lo que salga, ¿sabes? Y también eso, digo, tiene sus riesgos, ¿sabes? Sí, como todo tiene sus pros y sus contras. Claro, claro, claro. Pero pues yo creo que ustedes también pasaron eso a la hora de hacer esto, ¿no? De que. Sí, a la hora. Los primeros episodios. Fíjate que, quién sabe, esta, esta sí fue así como de, yo veía mucho creativo del podcast de Roberto Martínez. Ajá. Y, y Oscar veía a Joe Rogan, por ejemplo, y veía muchos podcasts en inglés. Y fue un día de que, güey, ¿qué es un podcast? Porque aparte, como que nuestro grupito siempre somos los que más platicamos. Sí. Y, güey, que es un podcast. Y, y al contrario de que nos diera miedo, este fue más bien de, a ver, sí, güey, chinga su madre, a ver, ¿qué se necesita esto? Pídelo la chingada, lo hicimos. Y más bien el miedo nos dio cuando nos pusimos a grabar y vimos que no sabíamos qué pedo. Fue así como, ay, güey. Miedo nos dio ya cuando estás enfrente de la interfaz de audio. Y de las cámaras. Y que hay como siete botones que no sabes ni qué pedo con cada uno de esos siete botones. Entonces te tienes que meter a YouTube, ahí es donde empieza el miedo. Pero realmente nos aventamos y ya cuando estábamos aquí, pues aquí seguimos, güey. Sí. Sí, sí, sí. Ya fue así como que, madre. Que de hecho hay un, hay una estadística que dice, ya está, haciéndolo bien personal, ¿verdad? Que dice que la mayor, el noventa y tantos por ciento de los podcasts solo se queda en siete episodios. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y ustedes cuántos llevan? Acabamos de sacar el ocho, pero tenemos ahorita contigo grabados como diecisiete. No, ok, chido, chido. Ajá. Ok, ok. Nos falta. No, pues entonces ya pasaron, ya pasaron. ¿Cuántos tiene Joe? Como mil cuatrocientos. Sí, Joe Rogan acaba de sacar su mil cuatrocientos ochenta y tantos. Nos faltan mil trescientos ochenta y tres para que esto valga cien millones de dólares. Cien millones de dólares. Pues Tony Hawk fue el último, el mundo más nuevo. Así es. Y por ejemplo. Te faltan mil trescientos episodios y que Elon Musk fume weed. Sí, claro, claro. Para que, para que valga. ¿Sabes qué estaría más chingón? Digo, más mexicano. Este Carlos Slim. No, que Carlos Slim fume weed. Fume weed en un episodio de nosotros. Ese lo vendes en lo que quieras. Ese pedo está ahí. O el peje. Así de que el peje bien, bien fumado. Es como hablando más despacio de lo que ya hablan. De por fin no hablo. No, hombre, imagínate. Güey, no, la gente que es de que bien lenta, según yo, es de que se pone bien activa. O sea, yo he visto, yo he visto gente que es de que, de que, ah, sí, no sé qué. Y de que fue un mariscón súper tranqui. Entonces yo supongo que pasa al revés. Imagínate. Imagínate el peje de que, güey, vamos a construir cinco aeropuertos. Ah, piche, arriba el neoliberalismo. Sí, todo, todo volteado, pinche país de primer mundo, güey. Bueno, después de ese turn over a este, a este. Regresando. Estamos platicando. Regresando al episodio. Bajando del avión. ¿Cómo lograr ser relevante en esta industria de la, de la música? O sea, tenemos un chingo de opciones, tenemos un chingo de, o sea, ya está ahí inteligencia artificial que nos propone que escuchar. Si me entiendes, que pueden ser cosas mucho más relevantes a nivel mundial. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo poder llegar a ser relevante? Y sobre todo también, entrando ahorita, hay un tema que, que Andrés este me introdujo aquí dentro del, del temario del, o bueno, de la estructura del podcast. ¿Cómo llegar a ese punto donde hay algo que se llama el síndrome del impostor? No sé si has escuchado. De que cuando eres creativo, muchas veces, digamos que la crisis que te puede dar es de decir como que soy un impostor, a lo mejor no soy tan creativo, ¿sabes cómo? O ya me están comparando contra esta banda y a lo mejor no estoy ofreciendo nada original, que es muy típico entre, entre la gente creativa, que tienen como que esas crisis. ¿Cómo afrontan ustedes y tú esas, esas dos cuestiones? Ser relevante y no caer en la crisis de soy un impostor. Ajá, ¿verdad? Ya te hicimos pensar. Sí. La, la primera de la relevancia, si alguien te logra contestar a esa pregunta, por favor, me manda su respuesta. Sí, sí está muy complicado. Hay muchos aspectos que tienes que ver. O sea, en sí está demasiado fácil y demasiado difícil hacerte relevante hoy en día. O sea, de la misma manera que puedes hacer un TikTok que llegue a un millón de views, puedes no ser nadie al siguiente segundo, ¿sabes? Claro. Es demasiado elástica o versátil la, la relevancia hoy en día. Y yo creo que lo más importante o del mínimo de lo que yo te podría decir ahorita, igual y mañana cambio de opinión, pero de lo que yo te podría decir ahorita es que, pues la, la historia de la tortuga y la liebre, o sea, la, si te vas lento, pero seguro es más fácil a que si trates de llegar de cero a cien en un momento, porque de la misma manera que puedes subir tan rápido, puedes bajar igual de rápido. Y en cambio a construir una pan base estable, construir, pues un, sí, construir una base y en esa base poderte, posicionar. Mínimo ahorita yo en lo de lo que yo he vivido se me hace como lo más inteligente. Paso seguro. No sé, no sé. Sí, sí, eso es tu, tu concepto de, de cómo se, de la relevancia. Y en esto que comentaba. Ahorita a mayo del 2020. Ya poniéndole fechas a las opiniones para que luego no te las saquen de contexto. pues qué bueno, o sea, puedes cambiar un año o un mes o un día a tener una opinión. Y después cambiarla en base a una experiencia que has tenido. O sea, de eso creo que va todo, ¿no? Sí. Hacia allá va. Estupendo. Y lo de la, lo del síndrome de la imitación, yo creo que es muy contraproducente, digo, ponerte a hacerle caso a eso, de cierta manera. Pues yo también a veces pienso que no, no puedes hacer contenido original hoy en día. O sea, no puedes hacer algo que sea cien por ciento original, que nadie haya escuchado y que no se parezca a nada. ¿Sabes? Claro. Este, ha habido demasiado gente, hay, hay demasiada gente viva ahorita mismo y ha habido demasiada gente viva a través de los años, como para que hagas algo cien por ciento original y cualquier cosa que hagas se puede comparar con algo más. Entonces, no sé si realmente vale la pena ponerte a pensar de que, de que, no sé, al hacer una canción, de hecho, eso es algo que yo hacía mucho, que componíamos alguna, alguna melodía o alguna provisión de acordes. Y yo era el principio, yo era el primero o a veces inclusive soy el primero que dice se parece demasiado a esta banda o se parece demasiado a esta canción. Y eso también, también se lo tengo que dar a mis bandmates que me han ayudado a decirme, güey, de que cálmate, espérate, ¿sabes? Y hacemos la canción y yo convencido de que es que esta producción se parece un chingo a esta canción de no sé quién. Y luego Diego le pone una melodía y es como, bueno, ya no. Ya, ya. ¿Sabes? Totalmente, claro. Pero luego la sacamos y alguien va a decir, esa melodía se parece demasiado a eso que ni siquiera lo tenía en mente. ¿Sabes? Este, yo creo que, yo creo que cualquier cosa que haga se puede malinterpretar, se puede pensar que eres un copión o lo que sea. Yo creo que siempre, o sea, hay que ser verdaderos a nosotros mismos y si en realidad eres un buen músico y te gusta el arte y o sea quieres ser exitoso, pues no vas a ser, no te vas a copiar por tu propia moral, no por querer, o sea, como que las ganas de copiar, ni siquiera te pasan por la mente las ganas de copiarte, ¿sabes? De una banda, es como güey, ¿por qué harías eso? ¿Sabes? Claro. Siento que eso haría algo, alguien que igual le interesa más ser famoso que ser músico, de cierta manera. Que luego la gente no, no, no dimensiona la diferencia entre copiar e influenciarte. Ajá. Entonces, sí, sí, sí te entendemos. Además, de todos modos, son ocho notas con sus esternillos y sus bemoles que tenemos todos para poder componer en eso. Y ya si te quieres poner muy cabrón, pues están dos microtonos, ¿no? Pero ya es eso. Sí, pero pues King Isard es un Luis Isard. Es otro tema y otro rollo. Inclusive así también puedes estar copiándote alguna escala de Asia, de que alguna canción de Asia de que usó esos mismos microtonos que tú. Sí. O sea, también inclusive te podrían comprar. De hecho, hay un güey que se llama Jacob Collier. Ah, claro, güey. Ese vato es un pinche genio y está metiendo todo lo microtonal al pop. Le está sacando unas canciones. Así de que la gente quiere subir sus covers. Es de que no mames, güey, o sea, el key, o sea, está entre este y este, pero no está en el piano. El piano no lo tiene. Ajá, sí, sí, está muy cabrón la nota. Ese güey está demasiado loco. Vamos con esta parte de preguntas de la audiencia, donde juntamos a los fans. A los fans de Pablito. Con las superestrellas, con los all-stars, con la escena chida de Monterrey, con gente cool, con gente chida. Eso sonó más a huevo todavía, güey. Con la chaviza. Con la chaviza, donde juntamos a la chaviza. Pero bueno, estas son preguntas, preguntas que pusimos ahí en Instagram, cuando las pongamos, no siempre tienen la oportunidad de preguntarles a las personas que traemos a nuestro podcast directamente, ¿verdad? Y nosotros abrimos esta caja de preguntas para que la utilicen, para que la aprovechen, y cualquier cosa que les pueda surgir con su curiosidad infinita, pues que la puedan hacer. Mándenla, mándenla. Entonces aquí tenemos diferentes preguntas que hizo tu público, vamos a decirlo, o las personas que te conocen o que te siguen y que quieren saber algo más de ti. Y por ejemplo, nos dice una de estas personas que, ¿cuál ha sido el concierto, la tocada o festival que más te ha marcado? Pues si quiero decir esa de Torreón, igual y Hello, puede ser también. Oye, paréntesis a las preguntas del público. La banda. South by Side West y Hello Festival. ¿Qué se siente, güey? Es que South by, South by es muy distinto. Sí, es un poco más íntimo, pero de todos modos es un festivalote. Ah, ok, ok, de que cómo se siente haber estado ahí. Ajá. Ya, ya, yo pensé cómo se siente tocar. Sí, la verdad es que es que, wow, qué pedo, sabes? No sé, no sé, como que no me la creo de cierta manera. O sea, yo nunca he sido de esos güeyes de los que, no sé, de cierta manera también, también a veces me afecta bastante porque siento que no he hecho nada, pero como que nunca, nunca me volteaba para atrás y dice que ah, wow, todo lo que hemos hecho. O sea, de repente siempre estoy como ok. Ese precisamente es el síndrome del impostor. Haciendo de la suya. A que no dimensionas tus logros. Así es, como que no, no he hecho nada, no, no he logrado nada y la chingada, pero volteas a ver y te pones en perspectiva y dices ah, no mames. Sí, sí, y luego de repente si volteas y dices que wow, como de que hello, de que no sé, estuvo muy chido. Sí, sí, estuvo muy chido, la verdad. Y de que mucha gente sí me dijo que wow, qué chido. Hello. Yo como güey, es un show más, sabes que tengo que enfocarme en diferentes shows y luego más de wow. Hello, sabes que si es, si se hizo así, es como wow, de la nada. Así te pega. Y poco a poco digo no nada más son esos dos. Siento que son los más importantes, pero no sé, un tecate bajío, donde sales, donde sales un hombre al lado del de Café Tacúa. Este. Ese pero sí me pegó instantáneo de que wey, que trip, no sé, Café Tacúa me encanta, de mis bandas favoritas. No los pude ver en el bajío, de hecho, nos tuvimos tres al mismo día. Ah, qué mala onda. Y digo, y así festivales que han ido acumulando y no, pues, o sea, qué chingón la neta. Pero sí, precisamente a veces pasa eso que no dimensionas tus logros hasta que volteas a verlos y dices, verga, si, si están, si son importantitos. Pero bueno, retomando las preguntas del público, nos preguntan, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de tocar el bajo? Me gusta que tiene muchos aspectos muy rítmicos. O sea, puedo estar tocando notas, pero al mismo tiempo estar como haciendo arreglos que no necesariamente son inclinados a que suenen bonito melódicamente, sino a que suenen como bien rítmicamente. Eso me encanta de que el bajo que, que todos los instrumentos de, 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 ¿cómo se dice? De cuerdas. De cuerdas, ajá, son, son rítmicos también, pero en general el bajo es mucho más rítmico. Es la base. En general. Sí, es que puede ser tanto como muy percusi, percusionista, percusivo, no sé cómo decirle, como muy rítmico. Sí, muy melódico también. Si le preguntas a, a este, ¿cómo se llama el cabrón este de Bob Peck? No me acuerdo. Ay, no mames, voy a estar toda la noche pensando en eso, pero bueno, si le preguntas al güey de Bob Peck, el vato es demasiado rítmico con la guitarra, ¿sabes? Sí. Oye, Henry. Oye, qué bueno que no se nos olvidó. Y si es tu, el bajo es tu instrumento favorito. Sí, definitivamente sí. Al principio fui como forzado a tocar el bajo, porque te digo que teníamos esta como, esta, este programa de School of Rock que era de, de tocar un, un mismo género, un mismo músico o así, y habían muchos guitarristas y muy pocos bajistas, y fue como bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que poner a los guitarristas en el bajo. Y yo como todo niño era guitarrista, y me pusieron en el bajo y me gustó un chingo. Al principio sí fue como bueno, me voy a cambiar el bajo para poder tocar más en el concierto, pero ya fue como güey, me gusta demasiado este instrumento, ¿sabes? Sí. Pregunta rápida, jazz bass o precision bass? Jazz. Eso. Definitivamente. A ver, vamos a seleccionar otra. ¿En qué ciudades, festivales, te gustaría presentarte? Un chingo, güey. Pero así, no sé, dime dos, que sean los más, 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 así que digas, no mames, güey. ¿Volaría la cabeza estar ahí? Pues internacionales, obviamente hay de que, reading festival de que a la madre o tipo Lollapalooza, pero en México, Guadalajara y Mérida. Son dos ciudades que te encantaría tocar ahí. Me causa mucha curiosidad, te quiero preguntar, ¿por qué Mérida? La verdad es que no sé. Porque empieza con M. No sé, empieza con M. No sé, según yo, el público allá es increíble y de que los, los conciertos se ponen en el momento que son muy chidos. Ajá, bomba. Entonces, me gustaría bastante ir a tocar allá. Chingón. Bueno, pues vamos a pasar ahora a una sección donde hacemos unas preguntas fijas. Estas preguntas las hacemos a todos los invitados que tenemos y son tres. Ahí te vas la primera. Trata de responderlo primero a que se te venga a la cabeza. ¿Qué es para ti la libertad? Una estatua. Creo que es la mejor respuesta que hemos tenido hasta ahorita. Creo que es que se me ocurrió la estatua de la libertad. No, pero... Pero primero que me ocurrió. No, no te... O sea, si puedes profundizar más. no, no. O sea, literalmente, ¿qué es para ti? La libertad. ¿Cómo concibes? ¿Cómo concibes la libertad? Va por la historia. Bueno, pues ahorita en cuarentena yo creo que la libertad sería ver a mis amigos. o sea, lo primero que me puedo llegar a pensar. Pero así de libertad, igual en un término de como arte, pues yo sí creo que es llegar a un punto en donde puedes hacer todo. O sea, puedes empezar a experimentar con un chorro de cosas y no verte afectado con consecuencias. Siento que cuando empiezas a hacer música o cualquier otra cosa, si te vas muy a experimentar de que, güey, voy a hacer esto y es un trip y lo voy a hacer como quiera, puede llegar a afectarte de una manera muy negativa. Entonces, sí hay veces donde tienes que decir que, bueno, esto igual y ahorita no, ¿sabes? Igual y esto de hacer 15 videos consecutivos con una historia de que de aliens y así, o sea, es un ejemplo. Pero igual y ahorita no. Igual y ahorita, igual y en un futuro, en unos tres años, que ya tengamos una, o sea, una base de gente que nos escucha más fuerte, pues igual y sí, ¿sabes? Y que entienda de qué va también, ¿no? El concepto de, o sea, que esté muy subida en el barco de Felante o de tu banda, el proyecto que sea. Sí, sí, sí. La segunda pregunta sería, eres muy joven para preguntarte esto, somos muy jóvenes, pero, ¿qué sería para, cuál sería el título de tu autobiografía? Ay, güey, la vez pasada lo pensé, digo, era una pendejada, pero sí pensé que estoy mejor. Pero bueno, era de que, no sé, yo probablemente sí lo pondré como, de que sacas el meme del perro, del perro caricatura que está sentado de que, en medio de un cuarto que se está quemando y nomás dice de que this is fine, de que todo está bien, sacas. Sí. Igual y ese sería yo, igual y ese sería la portada y el título sería this is fine. De que esto está todo, de que todo está bien, no está pasando, de que todo, vamos bien, está bien, no sé, yo soy una persona como que lo piensa demasiado las cosas y así de que, entonces igual sí sería como mi biografía, el título. Y por último, ¿qué te gustaría aprender que no has tenido tiempo y por qué? A grabar cine, a grabar videos musicales, aprender sobre cámaras, sobre tomas, sobre panoramas, sobre en general todo eso de que fotografía y video, me encantaría y no he tenido el tiempo, no he podido porque existe un changuito en mi cabeza que es el changuito procrastinador que cada vez que me quiero poner a hacer eso es de que sí, puedes hacer eso o puedes ver de que una temporada de High Amateur Mother de Jalón y es como bueno, ok, High Amateur Mother, ¿sabes? Luego Germán Neudert da talleres, dio unos a poquito en Monterrey, todavía chingón. Sí, sí, la verdad, sí me gustaría un chingo aprender a hacer eso. Va, entonces, ya por último, nuestra última sección, nuestra última sección, tenemos como 900 secciones, güey, qué pedo, pero bueno, está chido, está chido, este, haz de cuenta que tenemos nueve preguntas random, pero no tan random, sí las pensamos bastante, es como una especie de tómbola, entonces las tenemos numeradas del uno al nueve, tú nos vas a decir un número, tú nos vas a decir tres números, o sea, uno por uno, del uno al nueve, nos vas a decir tres números y a ver qué preguntas sale sorteadas. Ok, ok. Va, entonces, ¿cuál sería tu primer número? Siete. El número siete dice, ¿qué cosas no toleras? Eh, los diminutivos me cagan que digan Pablito, de taquitos, o de que carnita, no sé, ay, güey, no sé, me cagan, me cagan, no sé por qué me molesta bastante, eh, y también me cagan, otra cosa que me molesta mucho es que, no sé, imagínate que yo esté cotorreando con ustedes y te diga de que, güey, no mames, de que no pude dormir ayer y dormí de que tres horas y que tú me digas, ah, yo dormí una, como que, güey, no es una competencia, ¿no? El siempre, ¿lo siempre uno más que tú? Ajá, ajá, de que, güey, no mames, no sé, ayer me tomé, de que me pasé de lanza, me tomé seis cheves, de que, ay, yo me tomé nueve, de que, güey, no es una competencia, de que tu, tu estilo de vida, eh, más, digo, menos saludable, no es, no te hace ver más cool, ¿sabes? Claro, no eres más cool por ser peor. Ajá, eso sí, esas son esas cosas. Segundo número. A ver, voltearme a ver a los ojos. Ay, sí, güey, vas a ver el reflejo. Estoy viendo, estoy viendo tus lentes, sus lentes, más bien. El tres. Si pudieras detener el tiempo en cierta edad, ¿cuál sería y por qué? Si pudiera detener un tiempo en cierta edad, definitivamente no, no creo que lo usaría, de que. Todavía. Ahorita lo que he vivido, no creo que lo usaría, de que yo, yo creo que, sí me esperaría que fuera como. Best is just yet to come. Ajá, pijama. Sí. Claro, sí. Este, sí, yo creo que igual y sería como a unos 23, 24, no sé. Y luego cuando llegas a los 24, vas a pensar en 27, y cuando llegas a 27, vas a pensar en el 32. O igual y nomás, cuando tenga de que 60 años y usted de que. Ahora sí ya, así ya güey. Ahora sí ya, sí, ahora sí. Ok. De que justo cuando te vas a morir y tienes un chingo tiempo más para hacer lo que quieras. Claro. La manera. Sí, que cuando me voy a morir a tal edad, ok, un día antes de eso de tener el tiempo. Ajá. Y luego de que en tiempo, en tiempo congelado, aprendo cómo hacerme para vivir por siempre. Claro. Y Pablo se queda por siempre. O al menos hacer videos. Ajá, ajá, de huevos. Y cuál sería tu tercer número? Nueve. Ah, el número nueve. ¿Estás seguro? Sí. Ok. un tema o habilidad que recomendarías a todo el mundo aprender o un tema también. Manejar tu inteligencia emocional de una manera más inteligente, diría. Más asertiva. Ajá, más asertiva. Siento que hay mucha gente que no, que no entiende que tiene muchos traumas y que tiene muchos problemas y que tiene muchos problemas y que todo eso, pues, o sea, bueno, si tú te quieres hacer daño, pues, no te puedo decir que no, pero hay muchas cosas que tiene la gente de que, te digo, traumas o pedos o así, que acaban haciéndole mucho daño a otra gente, ¿sabes? Claro. Entonces, igual y no, ajá, igual y como, no sé, últimamente sí me he tratado de meter mucho a eso de que he platicado con muchos psicólogos por, por interés y es como, güey, hay veces en donde, ajá, hay veces en donde alguien me saca algún tema que puede llegar a ser alguna inseguridad mía y es como me empiezo a enojar y estoy a punto de explotar y es como, güey, espérate de que estás enojando por esto, esto y esto y vas a hacerle daño a esta persona si te enojas y dices una pendejada, entonces de que cálmate un chingo y nomás como, no sé, sabes de que respira y no sé, de manera más asertiva puedes decir, sabes que güey, no me gusta que estés diciendo esto de que me está provocando que me enoje, podrías de que en vez de explotar y causar tal vez daños más cabrones. Chingón, de hecho eso es una, es algo que la neta sí, todas las personas deberíamos de aprender más que aprender a entenderlo, porque las emociones ponerles nombre y saber así como tú dices, o sea, saber detenerte y decir stop, estoy a punto de si sigue este pedo la voy a cagar, va a ser peor. Sí, y más en, más en los hombres güey que. Sí, somos súper reajuntos. Pues yo creo que muchos, muchos no tenemos esa habilidad de decir estoy triste, ¿sabes? Me siento enojado, me hirió lo que me dijiste, ¿sabes? O sea, como que no sé, la mayoría de nosotros somos educados a, a si te enojas güey, agárrate a putazos, o de que si estás triste, chingas y de que escóndelo y eres un, de que no seas, no seas, no seas nena, se cuenta, está súper mal, ¿sabes? Claro, hacerlo, nosotros siempre platicamos de eso, hacer consciente tus emociones y, y entender de dónde viene, ¿por qué me estoy enojando? Ah, porque yo sé de dónde viene, ok, ahí es donde te detienes y, como tú dices, todo sale mejor y no, no, y eres a otras personas y todo se puede comunicar de una mejor manera. Y una vez que ya lo entendiste, pues respiras y luego ya te agarras a putazos, si quieres, de manera bien consciente. Si tienes grande, digo, si te quieres agarrar a putazos de manera consciente, pues dale. Pues bueno, muchísimas gracias Pablo por tu tiempo, por compartir con nosotros, pues lo que llevas hasta ahora, vivido personalmente y musicalmente, la verdad es que ha estado chingón, escucharte, platicar contigo, tenerte aquí en el podcast. Que después sea la presencial, ya quedamos con Chévez. Ah, claro, sí. Y con el cafecito ese que nos llevaron. Cuando se pueda. Cuando Don Coviz se vaya. Cuando regresen a Torreón y esperemos no los asalten, Torreón. Si no, si tú nos estás escuchando a alguien de Torreón. Y asaltaste un Airbnb. Ya no lo hagas, ya no lo hagas, por favor. Y un Nintendo Switch, si no mal recuerdo, gaza tu madre. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, acuérdense de suscribirse a los que nos ven en YouTube, activar la campanita, a los que nos están escuchando por Spotify, Apple Podcasts o Stitcher o Google Podcasts. Suscríbanse también para que les llegue notificación. Sigan a Pablo. Llegamos a una, que subamos un episodio. Sigan a Pablo. Pablo, ¿cuál es tu Instagram? Pablo Elizondo L y el Instagram de Efelante es Efelante.mx. Sigan a Efelante, escuchen Efelante, disfrútenlo, bailenlo, gócenlo, ya parece chachachá. Huelan, 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 huelan a coquito, a playa, una cosa que nos dijimos de Pablo, tiene un hijo, lo pueden, lo pueden seguir en Instagram, creo que es Pabliputense, ¿cómo? Pabliputense, sí. Ahí en su bio viene. ¿Cuántos años tiene tu hijo ya? Eh, ¿hace cuánto nació? Todavía no lo he decidido. No, no sé, como, no sé, no sé, la verdad no lo he pensado. Oiga, no se crean, es una cuenta de un Pablito chiquito. Así como de que, madre, güey. No, hace cuenta que es un Pablo con las puras piernas y el torso, de este tamaño. Ok. Sí, pero sí es verdad, o sea, sí es una persona de verdad. Sí, sí. Como Pinocho. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, háganle caso a todo lo que dijo aquí, mi buen. Suscríbanse, acuérdense, suscríbanse. Mi buen Andrés Ayub, sigan todas las redes de Dunao, a todas las redes de Felante, de Pablo, de todos sus proyectos, síganlo porque estamos seguros de que esto va para, para grande, va para largo. Gracias, gracias. Hay que estar con la actividad proactiva y pues los esperamos en el próximo episodio aquí con nosotros. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego, Pablo. Gracias.